¡Chendler! 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 He visto por la ventana lo que estabas haciendo. He visto lo que le hacías a mi hermanita, así que sal de aquí. Oye, escucha, ha sido fantástico. ¿Cuánto ha durado? ¿Cuatro o cinco meses? ¿Ya ves? Eso es más de lo que la mayoría tiene en su vida, así que adiós y cuídate. ¿Qué estás haciendo? Oh, me doy a la fuga. Ven aquí, Chandler. Ven aquí. Yo me ocupo de Ross. ¡Un momento! ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué? ¡Narices le estás haciendo! ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues mucho me temo que Ross ya sabe lo nuestro. Tío, está ahí. Creía que eras mi mejor amigo. ¡Ella es mi hermana! ¡Mi mejor amigo y mi hermana! ¡Es algo inconcebible! Oye, no estamos tonteando. ¡La quiero! Estoy enamorado de ella. Lamento que te hayas enterado de esta manera. Lo siento, pero es verdad, yo también le quiero. ¡Mi mejor amigo y mi hermana! ¡No me lo puedo creer! ¡Me encanta! Supongo que también querréis abrazarles, ¿eh? ¡Menudo bombazo! No, tranquilo. De hecho, hace tiempo que lo sabemos. ¿Qué? ¿Cómo que ya lo sabíais? ¿Lo sabíais todos y no me lo dijisteis? Bueno, es que estábamos preocupados por ti. No sabíamos cómo ibas a reaccionar. ¿Estabais preocupados por mí? No sabíais cómo iba a reaccionar. Eso es. En fin, ¿qué tal si nos largamos todos y dejamos que estos tortolitos sigan con lo suyo? Solo era una sugerencia. Es él el que se tira a tu hermana.